El escrito afirma que los padres de Asunta planificaron juntos el asesinato e incluso ensayaron los efectos que el Orfidal, un medicamento que produce somnolencia y sedación, causaban en la niña. Según la versión del fiscal, estos son los hechos. Rosario Porto y Alfonso Basterra se casan en 1996. En 2001 adoptan a Asunta, nacida en el año 2000. La situación de Asunta fue perfecta, no tuvo ningún problema. Los acusados se separan en el 2013 y es a partir del verano de ese año cuando Alfonso y Rosario diseñan un plan para drogar y matar a su hija. El 5 de julio el padre de Asunta compra 50 comprimidos de Orfidal, ese día se los suministran a la niña y Rosario lanza el rumor de que alguien había entrado en la casa y había agredido a su hija. El 9 de julio vuelven a darle Orfidal. Asunta tenía clase de música, acude pero es incapaz de concentrarse, estaba como ida y no coordinaba. El 17 de julio Alfonso Basterra adquiere otros 25 comprimidos de Orfidal alegando que había olvidado los otros en la habitación de un hotel. El 20 y 21 de julio los padres de Asunta vuelven a medicarla. Esta vez los efectos son tan intensos que la niña no puede asistir a su clase. Al día siguiente Alfonso Basterra pide cita con el médico de cabecera y consigue una receta de 50 comprimidos más. El 16 de septiembre Basterra obtiene otros 50 comprimidos a través de un médico privado que vuelven a suministrarle a la niña. Asunta falta al instituto el 18 de septiembre por no estar en condiciones de asistir a clase. Solo cinco días después Rosario y Alfonso terminan de ejecutar el plan que tanto habían estado ensayando. El 21 de septiembre comen juntos. Según el fiscal los padres de Asunta ya sabían qué cantidad de medicamento tenían que suministrarle y lo hacen. Después de la comida a las 5 y 20 de la tarde Asunta sale sola del domicilio. A las 6 Rosario se la lleva a la finca familiar de Teo y desconecta la alarma 33 minutos después. Entre las 6 y las 8 de la tarde Asunta es asfixiada por sus propios padres. Durante el proceso la niña sufrió náuseas y vómitos. Una vez muerta la trasladaron a una cuneta situada a 4 kilómetros de la casa. A las 10 y 17 minutos de la noche Rosario y Alfonso se presentan en la comisaría para denunciar la desaparición de su hija. Y a la 1 y cuarto de la madrugada del 22 de septiembre de 2013 Asunta Basterra es encontrada sin vida. El fiscal pide para sus padres 18 años de cárcel. Y a la 1 y cuarto de la madrugada del 22 de septiembre de 2013 Asunta Basterra es encontrada sin vida.